Vamos a ir a la calle. Yo me pregunto si va a haber, yo me imagino que va a haber una respuesta popular impresionante. Estoy segura. ¿Y la visita? Seguro. Seguro. Vamos a ver qué nos dice Seila Sánchez Prieto, que está en la calle y está con la gente. Seila, adelante. Saludos en esta tarde. ¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Pues aquí nos encontramos en el Congreso de los Diputados, donde numerosas personas se están acercando para informarse cuándo comienza, cuándo se abren las puertas del Congreso de los Diputados para poder velar el cuerpo de Adolfo Suárez y para poder venir a mostrar el cariño a la familia del expresidente del Gobierno. Estoy acompañada de algunas personas que han venido, como decía, a informarse. Vamos a ver qué figura, qué imagen tiende la figura de Adolfo Suárez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para mí Adolfo Suárez fue una persona muy serena, muy equilibrada, con gran respeto a España y a todos los españoles, y que hizo muy bien la transición de España. Gracias a él, vivimos en paz. ¿Para usted qué supuso Adolfo Suárez? Para mí ha sido un presidente con un estilo sublime y que a todos los españoles le tenemos que agradecer inmensidades de muchas cosas que hizo bien. Vamos a ver por qué, José. Conocía muy bien a la familia de Adolfo Suárez. No, Adolfo, Adolfo. Yo conocí a Adolfo Suárez desde el primer momento que se hizo la UCD y luego seguí con él, colaboré con él en todo ese proceso y luego en el Centro Democrático y Social. Después él se retiró de esas cosas y yo también. Suárez era un hombre, un hombre del pueblo, como él decía, y para el pueblo. Era una persona muy sencilla y no quería que hubiera follones como hay ahora. Él hizo una labor que es irrepetible, es decir, de una España, de una dictadura de muchísimos años, pasar a una democracia sin haber un sobresalto. El único problema que hubo, un desgraciado problema, que fue la famosa matanza de Atocha, pero que se quedó ahí. Bueno, se quedó ahí, hubo ese tristísimo suceso, pero no es como ahora, no se repitieron más cosas y eso. Y luego hacer eso, entonces no había ni partidos legalizados, no había sindicatos, con todo ese problema había más, proporcionalmente, tanto paro como ahora, porque también la población activa era menor, había muchísima más migración y él supo ir solucionando todos esos problemas, los famosos pactos de la Moncloa, todo eso, eso es irrepetible, la figura de Adolfo es irrepetible. José, solo tenemos que cortar, yo porque no tenemos mucho tiempo, solo decir una cosa muy rápida. Javier, ¿cómo ven los jóvenes Adolfo Suárez? Pues los jóvenes, yo que he trabajado en la enseñanza, intento que lo conozcan cada vez más, porque creo que es una figura irrepetible de conciliación. En los principios constitucionales explicamos siempre la ley para la reforma política, que nos pareció importantísimo para construir lo que hoy tenemos y que no se valora, pero yo creo que los jóvenes sí que lo empiezan a conocer cada vez más. Pues muchísimas gracias a los cuatro, como veis, todos son buenas palabras para la figura de Adolfo Suárez. Muchísimas gracias, Sheila Sánchez Prieto. Nosotros en 13 Televisión queremos estar en el Congreso, dentro, y también queremos estar fuera, escuchándoles a ustedes. Les pido unos minutos, porque van a seguir entrando aquí nuevos invitados. Queremos que nos cuenten ese lado humano que todavía hemos hablado a nivel político, pero ¿y el lado humano de Adolfo Suárez? Se lo contamos inmediatamente, no se nos vayan. Pues nos preguntábamos, ¿y a nivel humano? Porque hay muchísimas anécdotas, Pepe Apezaren, hay muchas, muchas en torno a Adolfo Suárez. Ahí hablaba un señor, yo conocí a Adolfo, ahora van a surgir muchas personas que conocían a Adolfo. Pero vamos a saber... Tenía dos cosas originales. Una de ellas era que negociaba hasta altas horas de la madrugada, o sea, que ganaba a la gente negociando por cansancio. O sea, iba horas y horas y horas hasta altas horas de la madrugada y con eso conseguía que el de frente se rindiera. Le pasaba lo mismo a Fernando de Abril. En efecto. Que era tremendo. Fernando de Abril igual nos agotaba por la noche. Te rendía, agotaba todo. Y en segundo lugar... Porque dormía siesta. En segundo lugar era... Ah, esa era la clave. En segundo lugar era un hombre altamente sobrio, o sea, que sorprendía mucho que vivía de café y tortilla francesa. Y de ducados y cetén, ¿no? Y fumaba como un empedernido fumador. Pero con lo que digo, que era un hombre sobrio en la vida personal, que es que una tortilla francesa le bastaba para aguantar. Luego se ha sabido que era porque tenía algunos problemas en la boca, etcétera. Tenía unos dientes, ¿no? Y sufrió muchísimo con unos tratamientos para arreglar la boca, pero que además es que comía muy poco. Fumaba mucho, comía poco, bebía café. Bueno, tú fíjate que has sido una persona intachable desde el punto de vista de las relaciones humanas y de la relación con su familia. Jamás ha habido un escándalo de Adolfo Suárez. Era un hombre enamorado de su mujer y de su familia y de trato cercano. Y toda su enfermedad posiblemente se genera cuando muere Amparo, de la que estuvo absolutamente enamorado y le cogía la mano cuando estaba enferma y no salía de su habitación. Y eso es lo mismo que están haciendo su hijo ahora en esta última etapa. Sí, sí, que han estado con él. También Adolfo le cogía de la mano a su padre. Ha sido, por tanto, una familia... Fíjate que ahora estamos acostumbrados a los escándalos, a las corrupciones, a no sé qué. Porque no podemos absolutamente tocar esas materias relacionando con Adolfo Suárez. Ha sido en ese sentido un padre ejemplar, un marido extraordinario también ejemplar y un amigo de sus amigos. Que vuelvo a insistir, no se le ha tratado con justicia. Y ahora muchos de los que se le están alabando fueron los que hicieron necesario el que se fuera. Vaya, bueno, esto como decía bien Carascal... Eso que ha dicho José María Carascal es de ahora todo el mundo habla de... Pero entonces mucha gente, desgraciadamente, y lo sentimos los que estábamos cerca, cómo él se sentía agobiado por el trato absolutamente injustificado que le dieron... Acordaros que se le dijo incluso que era el tabú del Mississippi. Sí, le llamaban, le llamaban así. Alfonso le llamó, le llamó, le llamó así. Dejemos que la historia sitúe las cosas. José, vamos a escuchar el perfil humano y ahí tú veo en el libro que le has dedicado muchísimos capítulos. Entre otros porque hablé con su mayordomo, con Pepi Gueras, que era maravilloso, y con los alcohol, íntimos amigos de la familia. No fueron muchos, no hablé con la familia, hablé con... Pero... Tengo aquí como de la familia, en fin, hablas de Graullera, de la exquisita Carmen Díez de Rivera. Sobre eso sí, podíamos hablar. De amigos, de andar por casa... Sí... Dice, dos madrastras, la banca y la COE. Pero vamos, vamos, vamos por partes. Vamos por partes, como Jack el de Simón. Como Jack este... Bueno, vamos al perfil humano. Vamos a él. Aunque Adolfo Suárez se volcó en la política, la pasión de su vida siempre ha sido su familia. Adolfo y Amparo y Llanas se conocieron en verano, en Ávila. Se casaron en 1961 y tuvieron cinco hijos, Mariam, Adolfo, Laura, Sonsoles y Javier. El apoyo de su mujer Amparo fue clave durante los años en que su marido fue presidente del gobierno. Pero la adversidad marcó las vidas de la familia Suárez. En 1994, a Amparo le detectaron cáncer de mama. En 2001, fallecía. En ese momento, su hija mayor, Mariam, acababa de superar esa misma enfermedad. Aunque tres años más tarde, fallecería. Duros momentos para la familia y para el propio Adolfo, ya que Mariam era su ojito derecho. Una enfermedad que ha golpeado duramente a los Suárez, a Sonsoles, la pequeña, también le detectaron cáncer de mama que logró superar con éxito en 2004 y del que hoy se encuentra totalmente recuperada. Y la tercera hija, Laura, también tuvo que ser operada de un tumor en el pecho. Suárez siempre ha destacado por su carisma, su humor agudo y llegó a recibir el apelativo de encantador de serpientes. En 2005, la familia hacía pública su enfermedad, Alzheimer, y afirmaban que, aunque no recuerda lo que fue, sí nota el cariño. Estas imágenes del 2003 son sus últimas apariciones en público para apoyar a su hijo en su andadura política. Sus cuatro hijos, a lo largo de la enfermedad de su padre, se han volcado en su cuidado y han estado a su lado en todo momento, manteniendo así la unión que siempre ha caracterizado a la familia Suárez. ¡Gracias!